¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy no sé qué día es, ni siquiera sé cuándo estoy grabando y ni siquiera sé cuándo voy a subir yo este video, así que pues buen día en el que sea que estemos. El día de hoy hace mucho que no hago como este tipo de videos de recopilando varias... no quiero decir casos porque no son casos en sí, pero bueno, varios videos que veo o que se hacen un poco virales en las redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram o en otros lados, TikTok sí también entra aquí porque muchas veces pasa algo raro en los videos, pero no es como que un caso en sí, así que el día de hoy les traigo varios videos que han estado rondando por internet, por si no los han visto, la verdad es que sí están raros y pues ahorita que estamos como más tiempo en la casa yo creo que estas cosas son un poco más comunes, pero bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a analizar estos videítos y pues ver de qué se está tratando todo el mundo. De por si el mundo está yendo de cosas raras, pues el internet le dice quítate, que ahí te voy, así que bueno, de este lado va a estar apareciendo mi TikTok, ahí les estoy poniendo como, ¿cómo les puedo decir? como una forma más rápida de la historia de esta casa y demás, le subí como que la parte 1 de casa embrujada le puse y justo ahorita después de acabar este video voy a grabarlo del cuarto maldito, de este lado les voy a poner mi Instagram, ahí les doy como noticias en tiempo real. Ay, como que algo se movió, ¿no? Ahí, eso. Pero bueno, en tiempo real les doy las noticias de este lado y pues cualquier cosa que vaya pasando extra ahí se las pongo, o sea, de cualquier tema. Y justo después de llegar a ver este video también voy a hacer una sesión de preguntas por allá, así que yo digo que sí está padre que me sigan por allá. Y aquí en la parte de abajo van a estar apareciendo como me puedan encontrar por Facebook y si les interesa, hasta el final del video les voy a decir cómo es que manejo yo los saludos para que ustedes reciban saludos al final del video. Entonces, pues así, vamos a comenzar ya con este video. Les voy a decir que yo estos videos, la verdad es que muchos, muchos los consigo porque como mis amigos, familia, saben que pues yo me dedico a eso, realmente es que me etiquetan. Unos yo los encuentro, pero otros me etiquetan antes de que yo pues sepa de su existencia. Así que el primero creo que se dio en TikTok, más no tiene como, ya saben que aparecen unas marquitas de agua aquí al final, o sea, como que en las esquinas no lo tiene, pero bueno, el título decía así como todos los que usamos TikTok abrimos como un portal y es cuando pasan estas cosas. Entonces, ¿qué les parece si primero vamos viendo este video que lo publicó una persona llamada Andy Salses? No sé si sea la persona del video, pero bueno, vamos a verlo primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ya ustedes vieron que él está realmente como haciendo un TikTok, no sé, un video normal, y algo se ve que aparece detrás del mueble. Yo quiero suponer o veo que es como cabello así, como que, pues sí, como que una cara o algo así se quiere asomar y solo se alcanza a ver el cabello. La persona obviamente lo ve y después graba su mueble. Y pues realmente, si ustedes lo ven bien, es que no cabe una persona, ni siquiera un niño, atrás de ese mueble, porque realmente, o sea, ¿cuánto espacio dejas entre un mueble y la pared? O sea, nada, o sea, así, poquitito. Entonces, sinceramente no creo que se ha editado más que puede que sí, porque, pues casualmente, justo cuando él está grabando, él como que voltea. Entonces, pues puede ser que sí, pero aquí les pongo la imagen de lo que se ve. Y no sé si sea cabello o si realmente sea como una cara blanca. Aquí ustedes me van a decir ustedes qué opinan, pero yo veo como que solo cabello, pero, ay, no sé, puede ser como que sí una cara. Y sí tiene sombra, o sea, según yo como que, no sé, los espíritus, o sea, no crean como que una sombra. O sea, ellos pueden ser que se porten como sombras, o sea, que tú los veas como tipo sombra, pero, o sea, no es como que creen sombra. No sé si me debo ahí explicar. Y bueno, yo creo que sinceramente está muy difícil que logren esconder ahí a alguien sin que se vea una mano o algo así. O sea, el mueble está muy angostito como para que, si fuera aunque sea un niño, se viera por ahí. Pero otras personas dicen que, por ejemplo, que la distancia entre la sombra y la pared es distinta en ambas tomas. O sea, en donde él está explicando que, pues, no es posible que alguien se esconda atrás es diferente a donde el video original. Y que cuando va a checar el mueble se aprecia un corte. Entonces, pues, no sé. Sí se ve, pues, real. Y más porque este tipo de cosas ya lo hemos visto como en el video de María José, que sí es la niña que está así escondida y de repente sale una mano. O sea, ¿ustedes qué opinan de esto? Y bueno, estos siguientes videos sí los podría yo catalogar como un caso, pero aquí la persona dice que realmente no está buscando ayuda, no está buscando, o sea, que le den algún comentario, simplemente quiere compartir como que su caso. Es el caso de Abiod Hernández. Y aquí en su publicación, como estamos viendo, dice muchos saben de la situación y la han vivido conmigo. Lo que quiere decir que a lo mejor, pues, de repente sí pasa, ¿no? De que una casa que sí tiene actividad súper fuerte, cualquiera que vaya, la puede notar. Y se posee, resulta que no quiere que me vaya. Está bien, al final me cae muy bien. Yo supongo que está hablando el fantasma porque busqué más en su perfil y realmente no hay como más explicación. O sea, no tiene otra publicación así como para ver qué era lo que estaba pasando desde antes. Dice, aclaro que no busco ayuda o alguna solución. Simplemente lo disfruto, estoy muy bien así. Hasta ahora no me incomoda, rompe la monotonía. Agregue videos que ya tenían tiempo guardados y que algunos ya habían visto. Ok. Entonces, pues, son cinco videos y son cinco donde se ve como su entidad o fantasma de lo que sea que esté ahí en su casa se revela. Entonces, pues, ¿qué les parece si los vemos? Y los comentamos hasta el final. Así que, pues, vamos ya. A ver, se me hizo grabar porque se está empezando a mover otra vez esto. A ver si tengo la oportunidad de que se mueva. Realmente... Incluso el foco como que está fallando ahorita, no sé qué. Lo voy a dejar quieto mejor. Ahí está. Hola. Eso es a lo que me refiero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y por aquí, vuelta a Minasolato, se estaba moviendo una de las sillas, pero no sé si se alcanza a ver. Creo que no. Bueno. Ya me voy, ¿eh? Me voy a ir. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ya, me quedo. Me quedo, me quedo. Me voy a quedar. Me voy a quedar. ¿Sale? ¿Qué necesitas? Aquí me quedo. No hay problema. Están tocando la recámara de Carla, pero... Pero no hay nadie Cerraron solo la cámara Pues sí está abierta Y pues de este lado igual El baño está abierto Ay, güey, están tocando la puerta A ver Ay, cabrón Pues no hay nadie No mames Ahí está, ya se está escuchando Sí se escucha de todas formas Ahí está Están escuchando sonidos De hecho, se escuchan sonidos Está con espeluz Ahí está Ahí está No manches Prácticamente se siente que está aquí a mi lado No manches Sí, me Asusta un poquito ahora, sí Porque neta se escucha aquí adentro Se escucha como la chapa Pero pues A ver, voy a Levantarme Se escucha aquí afuera Voy a abrir la puerta Escucha prácticamente Cómo está caminando Tendrán un poco de Duda Que Exactamente Ahí No sé si abrió O cerró la puerta De la cocina A ver Pues está abierta Pero No recuerdo honestamente Si la había cerrado O abierto Voy a tratar de Ver aquí Qué onda Pues no No hay nada No se ve nada Ahí No mames Ahí están A ver los tacones Están llenando para allá A ver Ya estoy Terminando Aquí lo que me llama la atención Es que El humo permanece Digo Bueno En el teléfono En el teléfono No se aprecia muy bien Que digamos Pero Como que El humo De verdad Toma una Cierta forma extraña No sé cómo explicarlo De hecho Las cadenas Ya empezaron A mover otra vez Todo bien acá Pero sí Sí se me Un poco Cuidioso Esto Hola Hola ¿Ya te fuiste? Ya te fuiste Empiezan a moverse Hola Hola ¿Ya te fuiste? De hecho Empiezan a sonar Las campanas Aquí Como que Algo Algo Trenando No lo De distinguir Qué es Incluso Las cadenas De ellas Se están moviendo Más Las cadenas Ya se están moviendo Más fuerte Y suena Suena Como que Sí le está molestando El El incienso No sé qué Qué onda Pues si no te parece Entonces vete Vete No tengo problema Ve Ok Esto no me lo esperaba Definitivamente Esto no me lo esperaba Y bueno Y bueno Ya que los vimos Pues se podría Decir que es Un caso Como muchos De los que me llegan Son ruidos Normales Dentro de lo paranormal O sea Yo creo que es como Que lo primerito Que experimentamos Todos De que De repente Los golpes En las paredes A pesar de que Estemos solos De que las cosas Se mueven De que las luces Se apagan Y cosas así Aunque Realmente El video ese Donde le tocan A la puerta Creo que es El segundo video Que le tocan Mío fuerte A la puerta Y el abre Si me causó Un poco Como de Como que Algo movió Dentro de mi Porque eso Nos pasaba mucho Cuando nosotros Éramos pequeñas Que todavía vivíamos En San Luis Portosí Pero No sé Ustedes como ven Los videos Les digo A él no le interesa Saber nada No le interesa Saber ahora Si es bueno O malo Ni le interesa Como que Sacar la entidad De su casa Simplemente Nos comparte eso Y pues bueno Podría apostar Que estos videos Si son verdaderos Pero bueno Ya saben Que pues Caras vemos Y corazón No sabemos Yo puedo decir que sí Pero pues Capaz de que Ni al caso Y bueno Este tercer video Es O sea Si tiene actividad Pero Siento que es como En parte bonito Aunque Sea bonito O no Aunque tú sepas Que O bueno Aunque quieras saber O que estés casi seguro De que la entidad Que está en tu casa O que está contigo Es algún familiar Pues no deja De ser raro Y no deja De ser una persona Que ya no está Con nosotros físicamente Ya no está viva Entonces eso Sigue creando Como que un poco De confusión Y de miedo Y que nos da Como así Como escalofríos Así que esta persona Va Bueno Va a visitar A su mamá Que acaba de morir Y lleva a su hija Es decir que Pues la niña Va a ver a su Pues sí A la tumba de su abuela Y la niña empieza Como a hablar Con alguien Así que vamos a ver El video mejor ¿Qué estás rando? ¿Hm? Bye 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 Y les digo Sí es emocionante Así como de que Bueno Pues está viendo a su abuela Porque los niños, ustedes saben que tienen más sensibilidad a esas cosas que nosotros No sé si ustedes tengan hermanitos o primitos chiquitos Que de repente sí se quedan viendo así como que a la nada Nosotros creemos que a la nada Pero es que realmente tienen esa sensibilidad muy muy fuerte Y por eso es que ven este tipo de cosas Ya que crecemos, algunos se les quita, algunos no Les digo, sí está bonito Pero de todos modos sí da un poco de escalofrioso Así como que pensar que sí realmente estaba hablando con alguien Y pues bueno, esos fueron los tres videos o tres casos del día de hoy Espero que les hayan gustado Díganme si ustedes ya los han visto, no sé, por redes sociales O qué opinan de cada uno de ellos Me pueden poner así como de que No, pues del uno yo creo que es falso o verdadero por esto No, pues del dos bla 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 O a mí me pasa igual y así me pueden decir Pues para hacer como unas opiniones en la cajita, en los comentarios Y pues bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Recuerden que subo un día sí y un día no videos Así que pues pueden venir a ver el canal si no les llega notificación O seguirme por Instagram Ahí siempre les estoy avisando cuando subo un video Ahora, para las personas que les interesan los saludos Yo saludo Han de cuenta Este video yo lo publico en mi página de Facebook Que salió al principio del video Y en esa publicación, si tú la compartes en tu perfil Y que tu publicación sea pública Yo sé que suena raro Pero algunas publicaciones son privadas Cosa que yo no las puedo ver Si ustedes tienen sus publicaciones públicas Sí puedo rastrearla Y puede ser que sean uno de los saludados Porque tomo a cinco personas al azar Que saludo en el siguiente video Ahora, si quieres tener como otra posibilidad En Instagram Después de que yo les anuncio que en historias Que ya subí video Les doy enseguida un emoji Y digo, hola, ni para el emoji Se cae todo este video Vamos a poner tal Ahí les doy el emoji Ustedes vienen aquí a los comentarios de YouTube Y me lo ponen en los comentarios Y así yo sé que ustedes vienen de Instagram También selecciono seis personas Para que sean saludadas al siguiente video Me lo tienen que poner en los comentarios de YouTube Porque muchas veces me lo mandan Ahí por mensajes en Instagram Y ahí sí, pues ahora sí que no vale Porque tiene que ser en los comentarios de aquí De YouTube Y pues bueno, básicamente así es como lo manejo Espero que les vaya bien Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Les mando muchos besos Bye Y los seis comentarios Que pusieron el emoji secreto Que les expliqué más atrasito Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!